Colombia sigue creciendo en los deportes electrónicos. Este año el mundial será en Rumania y nuestro país quiere batir récord de deportistas participantes. Un ejemplo de ello es el equipo New Wave Colombia, que busca estar presente en el evento orbital de Mobile Legends, un videojuego muy popular de celulares y que se juega por equipos. Para conocer más detalles saludamos a José Daniel Rodríguez, capitán de esta escuadra colombiana, quien se conecta con nosotros vía Zoom desde Valledupar. Bienvenido a Cable Noticias, José Daniel. Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo se encuentran por allá? Muchas gracias, José Daniel. A usted también, gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, iniciemos hablando de cómo ustedes han ganado esta opción de buscar ese cupo para el evento orbital, porque primero tuvieron que ser los mejores en el plano nacional. Hablamos de todas las ligas colombianas que se enfrentaron en este videojuego. Sí, señor. Primero pasamos por una fase nacional, que nos enfrentamos ocho equipos, y al final los ganadores fuimos nosotros. De ahí pasaremos a una etapa regional, que se jugará entre cinco países o seis de Centroamérica, los cuales están incluidos Colombia, Panamá, Ecuador, Guatemala, Honduras y Haití. Bueno, José Daniel... Y el ganador de esa regional es el que va a representar a Rumanía de parte de Latinoamérica Norte. Ok, José Daniel. Pero antes tal vez de ahondar más en ese clasificatorio regional, hablemos de cómo está el nivel nacional de este juego Mobile Legends, que para los que tal vez no lo tengan muy claro, es la versión móvil del popular juego League of Legends, podríamos decirlo de cierta manera, y que ha tenido mucha trascendencia, mucha importancia en la región, y pues bueno, Colombia no fue ajena a este hecho. Pues actualmente el nivel de Colombia se encuentra, porque nosotros somos los mayores representantes actualmente del juego en Colombia, y pues el último torneo oficial profesional que hizo esta misma empresa del juego, pues nosotros ocupamos el tercer lugar entre todos los equipos de Latinoamérica. Se escribieron en total 236 equipos, y de los 236 equipos nosotros quedamos de tercer lugar. Y pues eso deja muy buenas expectativas para Colombia en este ámbito del juego. Bueno, José Daniel, ahí en pantalla teníamos imágenes del juego. Expliquemosle un poco a los televidentes tal vez en qué consiste, por qué se juegan equipos, y cuál es el objetivo principal de cada una de estas partidas que se desarrollan en Mobile Legends. Primero que todo, el juego consiste en un 5 vs 5, el cual, la meta del juego es destruir el nexo enemigo, que es que se logra a través de destruyendo todas las torretas y hasta llegar al nexo. Lo cual, al transcurso de la partida, deben hacer estrategias y trabajar en equipo para lograr ese objetivo en cuanto a todo. La jungla, todo, apoyarse mutuamente, todo esto es trabajo en equipo. Aquí no cuenta la individualidad. Ah, perfecto, José Daniel. Trabajo en equipo que muchas veces hace falta en distintos campos de la vida y que los eSports, pues bueno, están desarrollando y promoviendo de buena manera. José Daniel, hablemos ahora sí de ese evento clasificatorio a nivel regional. ¿Qué podemos decir de esos países que van a ser rivales de Colombia? ¿Ya ha tenido la posibilidad de enfrentarlos? ¿Conocen de pronto los jugadores con los que se van a medir allí en este evento? Eh, pues son rivales duros. Obviamente, ningún rival se le puede subestimar. Siempre hay que tener una expectativa alta para nosotros dar el mayor rendimiento posible. Y pues sí, hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos a algunos de ellos, de los representantes, más que todo en el ámbito del juego, no en torneo. Y pues sí, contamos con el nivel necesario para sacar esa victoria, aunque ellos también lo tienen, cabe aclarar. Y pues ahí estamos, trabajando duro para lograr ese objetivo. Bueno, y sería la primera vez que Colombia asiste a un mundial que organiza la Federación Internacional de eSports en este videojuego, José Daniel. Llegado el caso de que ustedes logren el objetivo. Sí, sería la primera vez en toda la historia del juego, que ya lleva seis años, seis años o más, la primera vez que Colombia logra asistir presencialmente a un evento. No solo un mundial, sino salir del país, literalmente. Nunca se ha logrado eso en este juego y pues puede ser la primera vez que pasa. Ok, perfecto, José Daniel. Bueno, y ya para ir cerrando, hablemos un poco de las estrategias. ¿Cómo viene la preparación? Me imagino que ustedes todos los días vienen entrenando, porque pese a que muchos cuestionan el deporte electrónico, ustedes también tienen que entrenar, tienen que concentrar. Incluso creo que la Federación Deportiva, la Federación de Deportes Electrónicos pone a su disposición nutricionistas, psicólogos, todo un equipo profesional que los está acompañando y en la preparación para este tipo de eventos. Sí, esto conlleva un gran desgaste físico, no tanto, pero sí psicológico, mental. Esto ocupa mucho, mucha capacidad mental y obviamente hay que estar aptos para todo eso y obviamente hay que recibir la ayuda necesaria de parte de psicólogos, de parte, como usted dice, nutricionistas, todo. O sea, esto es la verdad, la gente, los que no conozcan y obviamente se le entiende, pues pueden decir, no, solo es un juego, solo es jugar y ya, no. Esto conlleva para llevarlo a este nivel, en lo que estamos llevando nosotros, conlleva todo, como si fuera un trabajo literalmente, responsabilidad, conlleva disciplina, conlleva todo, mentalidad. Y la verdad sí requiere un esfuerzo muy grande. Claro que sí, lo sabemos, José Daniel. Y bueno, ese esfuerzo también hace que Colombia por primera vez, pues bueno, tenga la oportunidad de buscar ese cupo al Mundial. Le quiero agradecer haber aceptado nuestra invitación, haber compartido lo que han sido estos detalles de la posibilidad que tiene nuestro país para buscar ese cupo al Mundial que será en Rumanía. Y bueno, muchos éxitos les deseamos aquí desde Cable Noticias. Ojalá la próxima nota sea ya previo o, por qué no, durante ese campeonato mundial de deportes electrónicos allí en Rumanía. Sí, señor, muchas gracias. Igualmente, un gusto estar aquí con ustedes y aportarles algo más al país, ya sea por algo que no sea tan conocido, pero igual cada cosa vale. Con el que el país quede en alto, todo está bien. Perfecto, ahí estaba José Daniel Rodríguez, capitán del equipo colombiano que buscará un cupo para el próximo Mundial de Deportes Electrónicos en el videojuego Legends Mobile.